... Quiero asumir este compromiso de cara a ustedes de desarrollar y potenciar más las escuelas agrarias, las escuelas técnicas, nuestras universidades y hoy ustedes van a poder disfrutar las palabras de un inspirador como el presidente Mujica. Queridos amigos, estamos en el último manchón de reserva de comida que le queda a la humanidad importante. Eso que se llama Mercosur es la despensa del futuro. Estamos en tierra prometida. Tenemos que quererla. Y la manera de quererla me parece... Por eso cuando me invitaron a una escuela agrícola me pareció formidable. Porque la tierra no tiene que ser una condena. No tiene que ser una fábrica de pobres. Tiene que ser la expresión de una aventura humana que se vive con alegría. Y hay que casarse con la tierra, hay que quererla. Porque en definitiva no te creas si tu viejo es rico o tiene muchas hectáreas de tierra. Que vos tenés tierra. Nunca tenemos tierra. La tierra nos tiene a nosotros. Pelear por la tierra y pelear por la comida es pelear a favor de la vida humana. Es querer la paz, la concordia. Evitar los líos, buscar los arreglos. Pero no te pelees. No gastes energía inútil. Y esto se lo dice un viejo peleador que se comió a 14 años de cana. Pero por eso mismo comete tus errores no los de nuestra generación. En la edad juvenil prendete en amor. No hay ninguna aventura más importante que el amor. Tienen un país privilegiado. Cuídenlo. De tan privilegiado, tan acostumbrado a pelearse entre ustedes. ¿Cuál es el destino de nuestras repúblicas latinoamericanas? Mirándonos de reojo si no nos damos cuenta que tenemos que conformar un aliento común no para hipotecar nuestras patrias sino para darle un alero que las proteja. Y la protección tiene que estar en nuestros vecinos. Para ser fuerte tenemos que estar juntos. Y después cerramos la puerta y nos damos los casos entre nosotros pero para afuera somos humanos. Y tener utopía es soñar cuál es el quehacer fundamental del mundo que va a venir. Gracias a todos. Les doy un abrazo.